6-0 Es tan difícil entrar en un pinchehitter y tener suceso Y realmente tienes que mantenerse Locked into the game and ready at any time So, it's always impressive Ya me esa mamá huevo Ya, yo puedo perder este maldito juego Cuando tu metes un maldito pizzer así Yo quiero que los que baten en esta maldita liga Meten un maldito pizzer de ese tamaño, coño, así, coño Eh, Orlando, Adam Tú Los que meten pizzer es dique Meten un pizzer de ese tamaño, coño, coño Me llamo Máñe Mábele